¡Vamos a seguir con mucho más aquí en Tu Concierto Puntonera! ¡A ver cómo los chicos se preparan! ¿Qué tal amigos de TuConcierto.net? Soy Ariadna González y no te puedes perder el próximo segmento Escenarios donde vas a conocer la vida de todos los artistas detrás del escenario. Próximamente en TuConcierto.net ¡No te lo pierdas!